En materia de infraestructuras sanitarias, hemos registrado una propuesta para que Ávila cuente, como muchas otras provincias con características semejantes a la mía, Ávila, con una unidad de ICTUS. Fue precisamente el señor Mañueco el que habló de equidad territorial en materia sanitaria y de acercar los servicios a los ciudadanos al lugar en el que se encuentren. Sí que contamos en Ávila con el código ICTUS y el TELEICTUS, pero seguimos dependiendo en casi todas las ocasiones de un traslado urgente al hospital de referencia, con lo cual, señorías, esa equidad territorial no será en mi provincia.